En los patios del campus universitario de la UDMACH se desarrolló la tercera feria gastronómica con la participación de los estudiantes del primer semestre de la carrera de Derecho y Comunicación Social. Para que los estudiantes de las especialidades de Comunicación Social y Derecho conozcan un poco sobre la realidad local, nacional e internacional, se efectuó la tercera feria gastronómica sobre los platos típicos de los cantones del oro. Esto es vivir un poco la realidad fuera del confort de las aulas universitarias, donde el estudiante pueda gestionar actividades, pueda investigar, pueda conciliar contenidos, dominar escenarios, expresarse en público, porque la carrera de Comunicación Social lo amerita. Y lo que respecta a jurisprudencia es para que ellos en la investigación pudieran saber cuál es la norma legal que ampara al consumidor. Son tres paralelos los que participaron de la Casa Abierta que se llevó a cabo en el campus Machala, donde los educandos dieron a conocer la comida típica de nuestra provincia, en la que tuvieron la oportunidad de visitar varias ciudades y conocer el origen de cada plato de esos sitios. Las comidas típicas de cada uno de los cantones que ellos han investigado, incluso no solamente por teoría, sino in situ, han ido a cada uno de los cantones, han preguntado a las personas ancestrales que se encuentran allí, para que les comenten cómo se prepara, cuáles son. En este caso, por ejemplo, de la parte alta, que son los que la gente más visita por cuestión de turismo, que el tigrillo, el origen mismo del tigrillo, que no es lo que nosotros comemos, si no hay otra historia más atrás, que los estudiantes pudieran explicarles posteriormente. Dania Álvarez, estudiante de Comunicación Social, nos comentó un poquito sobre su stand, en la que habían tres sabores de sitios distintos. Nuestro stand se trata de las comidas típicas de los cantones, como el guabo, arenillas y guaquillas. Nuestro grupo ha tratado de enfatizar las comidas que representan a esos cantones. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, arenillas tenemos el seco de chivo, el guabo tenemos como la fritada, que se da en la parroquia de la Iberia, tenemos los quimbolitos, el tamal, la guatita, también tenemos los mariscos, que se dan en guaquillas, tenemos una variedad de platos que representan a esos cantones y a nuestra provincia del oro. El propósito es fomentar la cultura y que la población universitaria, así como los docentes, conozcan un poco más sobre la gastronomía de nuestra provincia. Marta Contento, Noticiero TV Oro.